Has dicho que vas a por la tercera estrella Michelin en el ABAC. Sí. Y yo me preguntaba, ¿cómo se hace eso? Porque yo he visto una película, seguro que la has visto también, que se llama La buena receta de Bradley Cooper, que hay un momento que reúne a todo el mundo y les dice, a ver, los de las estrellas Michelin... ¡No, no, no, venid! Sí, siempre. Y me acuerdo de las normas que él decía, siempre vienen de dos en dos. Uno pide media botella de vino. No es así. No es así. No. Tú sabes cuando hay un tío que dices, ese tiene toda la pinta... A ver, yo hace ya 15 años que tengo estrellas Michelin y más o menos creo que los conozco a todos. Pero lo ves al final. No me preocupo mucho. Y aparte, con el tiempo, creo que te relajas. Y lo que realmente te emociona es que te valoren por lo que realmente haces. O sea, intento el día que viene un inspector o inspectores de la Michelin, si lo reconozco, lo sé, intento que sea lo más real posible. Porque aparte del input que ellos me den, creo que es muy interesante también. A mí lo que me flipa es dónde se conseguirá ese trabajo. El trabajo, ¿qué es? ¿Dónde consigue uno que le paguen por ir a comer a los mejores restaurantes de incógnito? No hay pistas. No hay... ¿Dónde se echa el currículum? Te digo que tiene sus lagunas. ¿Tiene sus lagunas? Sí, pues imagínate que al año comes en 350 restaurantes. Cada día vas y te metes la manduca esa o comes dos veces en mediodía. ¿Están gordos? No, esto es otra. Son de catar fino, son de poquita cosa. Sí, sí, sí. No, están muy tremendos. Ya, ya. ¿Dejan propina? No lo sé. Nunca me he fijado. Sé que creo que pagaré bastante con tarjeta. El correo de empresa, me imagino. No soy tan tonto como parece, ¿eh? Pero ahora mismo lo que me apetecería es estar en el restaurante tuyo tres meses solo para ver si soy capaz de averiguar dónde está el tío de la estrella Michelin. Solo para decirle, por mucho que digas, para decirle, ole tú, ole tú, y mañana que vas a comer a otro, ¿no? No, no tienes que decirle eso. Si le pillas, dile, dale la tercera a este que está muy loco y a ver si... Bueno, seguro que te están escuchando. Ven la tele, ven la tele. ¡Ah, es el hora! ¿Quiere tres? Va, no pasa nada. Son tres estrellas. Son tres estrellas. Gracias.